Colaboración de todas las administraciones con un referente turístico como es el Festival Medieval de Ita, que se va a celebrar este fin de semana. Una cita que el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, ha querido poner en valor. Un festival que fue declarado Bien de Interés Cultural y que también tiene la catalogación de Declaración de Interés Turístico Regional en 1986. Y que también ha sido declarado de Interés Turístico Nacional. Por tanto, estamos en la Champions League de las citas culturales y nos enorgullece, como digo, tener una cita en la provincia de Guadalajara que dentro del conjunto también de la región hace que la atracción cultural sea sinceramente muy potente. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, ha querido apoyar la celebración de este festival, uno de los principales acontecimientos culturales, turísticos y emblemáticos de Guadalajara. Además, ha querido hablar de la Cátedra Arcipreste de Ita, creada con la Universidad de Alcalá y la Diputación para que este festival medieval no se quede solo en lo que sucede en el municipio el primer fin de semana de julio. Con esta cátedra lo que pretendemos es que no solo se centre en un fin de semana lo que es la actividad cultural y las tradiciones en el municipio de Ita, sino que se realicen y se organizan conferencias, seminarios, talleres, lecturas, publicaciones sobre el tema emblemático del libro del buen amor, escrito en este caso por Juan Ruiz. Y dentro de esta programación de la Cátedra, o sea, de la Cátedra creada en este caso por la Universidad y la Diputación Provincial, se organizarán jornadas divulgativas y culturales entre primavera y otoño. Además, se hará un estudio sobre el patrimonio de Ita a cargo de la Escuela de Arquitectura, exposiciones y muchas labores de divulgación. Su alcalde ha querido destacar que el de Ita es el festival medieval más antiguo del país y ha querido compartir lo que significa para sus vecinos. Para las siteñas y siteños que yo represento es un orgullo ofrecer este año 30 espectáculos de gran calidad y diseñados para satisfacer a las miles de personas que acuden al festival medieval. Teatro, torneos, justas, música tradicional, danza, cuentacuentos, conciertos, cetrería... Quiero destacar la importante colaboración de los vecinos en la organización del evento. Más de 400 siteños y teñas se vestirán de época, desfilarán y representarán las fábulas del libro del buen amor del Arcipreste. Un festival que no deja de sorprender y que contará con un invitado de excepción el próximo viernes 5 de julio en el encuentro de estudiosos que se celebrará en la Casa del Arcipreste. Este año además contaremos con la presencia en el festival de Jordi Ereu, ministro de Industria y Turismo que nos visitará el día 5 para inaugurar la jornada número 62 del festival medieval que dará comienzo con el primer encuentro medieval Arcipreste Edita. Este evento que se presenta como novedad este año es una de las actividades de la recién creada Cátedra Arcipreste Edita y tiene objetivo como divulgar el patrimonio cultural de Edita. Un fin de semana que arranca el viernes con el mercado, la danza de las botargas a las 10 de la noche y la representación teatral, el dos pasos el sábado al pregón, la boda de don Melón y doña Andrina, el alarde, el torneo que se divide en dos partes, el combate de don Carnal y doña Cuaresma y por la noche el desenlace del torneo a la luz de las antorchas.